¡Hola! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Apex Legends y estamos aquí con mi inigualable y mi compañero de aventuras, el señor Acid. Nunca me han presentado tan bien, me siento orgulloso. Esperemos ganar, ¿no? A ver si es verdad. Arena, modo arena y modo desafío. ¿Qué es modo desafío? Modo challenge, modo reto, efectivamente. Modo reto de... Haz el reto, haz el reto. Paz Finder, señor Acid. ¡Vámonos para allá! Modo reto, ¿sabes cuál es el modo reto? ¡Este es el modo reto! Elegirnos personajes y armas que no usamos nunca para intentar, y recalco lo de intentar, ganar. Que la primera parte la tenéis en mi canal, así que ir a verlo si no queréis que... Es verdad. La primera partida de retos la tenéis en el canal de mi compañero Acid, así que pasad por el suyo y dejad un buen like ahí. Buenísimo, ¿eh? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Pero esto qué es? ¿Ves? A veces te tocan estas cosas que son imposibles. Vale, pues escúchame, cógete el franco... Cógete el rifle de repetición 30-30. El rifle de repetición es la polla, tío. Rifle de repetición, rifle de repetición. Es la polla, ¿eh? Escúchame, sí. Es la hostia el rifle de repetición. Madre mía. Por otro, gente, os animo a que os paséis también por mis vídeos de... Por mi vídeo de Rocket League, que ha sido impresionante. Y por el del canal de mi compañero Acid, porque han salido unas partidas buenísimas. Así que pasaos, tenéis que pasaros. Es casi obligatorio. Sí, sí, hasta os han salido unas partidas de locos. Vale, vale. Vamos a saco, eh. Vamos a saco. Vamos a lo que diríamos nosotros, Gibraltar. A lo Gibraltar, pero es que soy Gibraltar, ¿sabes? No puedo no ir a lo Gibraltar siendo Gibraltar. Efectivamente. ¿Mi personaje que tenía? Ah, el ganchito. ¡Buenísima! Le he pegado un par de pepazos, asistencia... Vale, muerto. Queda uno. ¡Ah! ¡Lo he matao! ¡Lo he matao! ¡Buenísima! ¡Sí, señor! Esto es casi abusivo, tío. Haber estudiado, ¿sabes? Ya está. Esto es casi abusivo, chaval. ¿Qué pillamos? ¡El L-Star! ¡El rifle de cargas! Venga, el rifle de cargas. El rifle de cargas iría a pillarme piñas de estas. No creo que me hagan falta jeringuillas ahora en este mismo... No, la verdad es que... También hay que celebrar que nos han tocado contra niveles de mierda. O sea, nosotros también hemos sido esos niveles de mierda y nos han tocado con gente de nivel 200, ¿sabes? Efectivamente. Hemos estado en ambos lados del escenario, ¿sabes? No es por culo. Si se quejan, que se vayan a jugar al Fortnite. Así que no. Yo al Fortnite no vuelvo a jugar, ¿eh? No, yo al Fortnite tampoco voy a jugar. Así que que no me lo pidan. Ahora no lo piden todo el mundo. Juega al Fortnite y te damos 10 millones de suscriptores, Fortnite. Si llegamos a 200.000 suscriptores, juega al Fortnite. ¡Le hacemos partida de Fortnite! ¿Te imaginas? Buah. Pero no sé ni dónde están. Yo creo que esta gente se está escondiendo, ¿eh? Buah, capaz. ¡Ostras, que están aquí! Está diciendo, escúchame. Dale, dale, dale. ¡Es una mierda! ¡No he dado ni una, tío! Es que es el rifle de cargas este. ¡Tomi! ¡Toma una piñita! ¡Toma una piñita! Vale. ¿Qué tiene F-14? ¡Tiene F-14! ¡Mozambique! ¡Ejecutado! ¡Vamos! ¿Y el otro dónde está? No sé dónde estará el otro, ¿eh? He matado a otro. Ejecutado. ¡Ah, está ahí! ¡Vale! ¡A tomar por saco! Estaba sin jugar, estaba sin jugar. Estaba sin jugar el perro. Escúchame, a Pipa. ¡A Pipa! ¡A Pipa! Pero a Pipa la P-200. La P-200. 20. A Pipa. Y me voy a coger el bombardeo del Mozambique. O sea, del este. Del Gibraltar. El bombardeo del Mozambique, dice. Venga, como nos la hagamos a Pipa, también es verdad que es un poco abusivo porque son niveles 1. O sea, literal. Pero haber estudiado, haber estudiado. Efectivamente, a ver, hemos jugado nosotros en los mismos niveles. Sí, o sea, nosotros hemos sido alguna vez nivel 2 y nos ha dado contra nivel 400. O sea, eso real 100%, ¿eh? Así que no. De hecho, justo... A gente que está viendo esto le habrá pasado tan mucho. Seguro. Si es que eso siempre pasa, te quiero decir. Esto pasa siempre, está. Esto es un escarmiento para que espabilen y jueguen más. Ya está. Efectivamente. Ha sonado agresivo, ¿eh? ¿Tú crees? ¡Toma! ¡Bombardeo del Mozambique! ¿Dónde están? ¡Cuidado que allá va el bombardeo del Mozambique! ¡Bum, bum, bum! ¡Bombardeo del Mozambique! ¡Bombardeo del Mozambique! ¡Hostia! ¡Un puto Mozambique me ha aturdido! ¡Perros miserables, hijos de...! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¿Dónde están? ¡Queda uno que creo que se ha ido corriendo, eh! Ahora mismo no sé ni dónde coño se ha podido meter el mano. ¡Vale! Era el último que quedaba. Estaba ahí y ya está. ¡A pipan! Ese no estaba jugando. Pues de locos. ¡Vamos para la siguiente! ¡Buenísima! ¡Pues nada! Vamos a la siguiente parte. A ver si en este... A ver si no hay que hacer transición. A ver si es todo seguidito. Como en el Rocket League, ¿sabes? De... ¡Hala! ¡Venga! ¡Para adentro! ¡Maravilloso! No pasa nada. Pero cuatro asistencias. ¡Una basura! ¡No, hombre, no! Vale. Vamos a darle de nuevo. Gente. Quitad la suscripción a mi canal. Soy una basura. No sé jugar. ¡Es broma! No digas eso, hombre. ¿Te imaginas? Ahora de repente... Cero suscriptores han quitado... Menos yo. Se han quitado todo el mundo, menos yo. Un suscriptor. Yo soy tu suscriptor número uno, compañero. Eres mi suscriptor número uno. Soy tu suscriptor número uno. Tu fan. Te aprecio. Es mi fan. ¿Tú eres mi fan? Yo soy tu fan. O sea, no. O sea, sí. Ah, tú eres mi ídolo. Sería si mejor queda mejor, sí. ¿En qué quedamos? Tú eres mi ídolo y yo soy tu fan de número uno. Vamos a hacer un grupo de groupies de Darwin. Me van a quitar a Lifeline. Bueno, no pasa nada porque... Yo me voy a pillar Bangalore. Me voy a coger a este. Voy a Gibraltar. Es que también es verdad, jugar con Gibraltar tiene siempre desventaja porque si un personaje tiene de ancho como 40 centímetros, el Gibraltar tiene como 70, ¿sabes? Entonces es imposible no darle. ¿Ves? Una vez te tocan con niveles 8, luego otra vez te tocan con el de la derecha. Escúchame, esta va a estar reñida, ¿eh? ¿Tú crees? Esta va a estar interesante. En esta vamos a ritar, incluso. ¿Qué pillamos? Sí. Venga, cógete... El Sentinel. El francoteador Sentinel. Perfecto. ¿Y la pipa? La R45, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¡Wow! Hostia, pues yo no sabía que esta mierda disparaba. Sí. Sí, la única cosa que tiene esto de mal es que... El retroceso. Sí, sí, sí. Sí se nota. ¡Vale! Con este mapa tengo una sensación agridulce, ¿eh? Porque siempre ganamos y siempre perdemos a partes iguales, ¿sabes? A mí este mapa me pone loco, ¿eh? ¿Tú crees que con el Sentinel vamos a hacer algo, tío? De hecho, con una pila de escudo puedes cargar el rifle francoteador para que haga más daño. ¡Hala! ¿Es verdad? Hostia, ¿están ahí? Sí, los he visto. Vale, está el Darwin ahí agachadito. Ah, tiene un escudo el cabrón. ¡Ah! ¡Me revientan, me revientan! ¡Ayuda! ¡Va, me funan, chaval! ¡Ay! Pero ese puto escudo, ¿quién lo echa, tío? ¡Vamos! ¡Le he reventado! ¡Me funan, me funan! ¡Me están dando puñetazos, tío! ¡Ah! ¡Se están reanimando con la... ¡Mierda! ¡Qué cabrones! ¡Mierda! ¡Me han matado! Y le van a matar a el compañero. Pero he tirado a dos, ¿eh? ¡Fuera coñas! He tirado dos con el... Con el rifle francoteador. Oye, el compañero sigue vivo. ¡Que el compañero sigue vivo! ¡Ah! ¡Me han rematado! ¡Qué perro! ¡Ojo, que mata la lifeline! ¡No, no tiene balas! ¡Mierda! La lifeline se ha hecho el equipo entero, ¿eh? Sí, sí, la lifeline... Pero no te lo he dicho yo, que era la de la derecha chetada. Pues eso. Sí, sí. ¡Son todos tías en el otro equipo! Vale, eh... Escúchame. El G7 Scout. ¿Eso dónde están, eh? El de la derecha del todo. Armas de medio alcance. Lo veo. Venga, ¿de una? ¿Y cómo tiramos de secundaria? Y de secundaria, la P. La pistolita. La pistolita, venga. De guanta. Porque esta arma es un francoteador semi-automático. O sea, que esto hace pa, 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 ¿no? Pues mira. ¡Guay! Tiene pinta de hacer daño, ¿eh? Pues sí. Vamos a ver si con esto hacemos cosas. Tiene pinta de hacer más daño que una, ¿eh? Hostia, tío. Eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro. Eso es mucho daño, ¿eh? Eso no se dice. A serio, mis sentimientos. Vale. ¡Scanner! Vale, le he dado. Le he dado en toda la cabeza. Le he quitado 47. Me vienen por atrás, tío. Me vienen por atrás, que hijo de puta, tío. ¡Aguanta! Me está aniquilando, me está aniquilando con algo raro, tío. Me ha matado con un... Con un rayo, algo raro. ¡Guantó la cabeza! ¡A llorar, jop! ¡A llorar! ¡A llorar! ¡A llorar! ¡Qué bueno eres, cabrón! Vale, pero espérate que me han matado. Me han reventado. Me han matado prácticamente, ¿no? Necesito. Gibraltar está llorando. ¡Bueno! ¡Se los ha cargado la compañera! ¡Ah, buenísimo! O el compañero, quien sea. Lo que sea. O el compañero, lo que quiera ser. El helicóptero. El helicóptero Apache. Oye, pues me ha molado el G7 Scout este, ¿eh? Pero escúchame, vamos a cogernos ahora el rifle de repetición. ¿Qué te parece? Buena idea. ¿Y el Mozambique? Y el Mozambique, por ejemplo. No, a mí me ha molado más la pistola, ¿eh? ¿A que sí? Es que el Mozambique hace daño, pero muy lento, tío. La pistola, sin embargo, a veces no necesita hacer tanto daño con el Mozambique. Si no, necesitas pegar dos o tres tiritos, ¿sabes? Sí. Pero, sin embargo, no puedes porque te has quedado sin balas o porque cualquier cosa, ¿sabes? Vamos a ello, señor Darwin. Vamos a ello, señor Darwin. Venga, 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 venga. A tope con la cope. A tope con la cope. A tope con la cope. Voy a escanear, ¿eh? ¿Escaneo? Vale, están ahí arriba. Vale, le he hecho dañito ahí. Vale. Voy a intentar hacer una cosa un poco arriesgada, ¿eh? Vale, vale. Me revientan, me revientan. ¡Me revientan! Vale, ¿para el suelo? ¿No? Misiles, misiles de Gibraltar me matan. Me matan, tío, me matan. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Aguanta! He matado uno con los misiles. ¡No lo creo! Están aquí muertos, están aquí muertos. ¿He matado uno? Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí. Creo que está derribado. He matado uno con los misiles. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Viene por ahí, viene por ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos! Lo tiene la copeña, lo tiene. ¡Vamos! ¡Buenísima! Tío, he matado uno con los misiles, tío. ¡Lo he visto, buenísima! No me lo creo. ¡Pa, pa, 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 pum, 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 pum! Yo justo que te estaba disparando le he hecho piu y lo he reventado. ¿Qué pillamos? Escúchame. En rifle de dar salto de metalera rígida la M600 Spitfire. Perfecto, la pillamos. Y la pipita, ¿no? Y la pipita. Porque mira esto, mira esto. ¿Has visto? Esto revienta. Esto revienta. Y me ha dado las balas que tenemos. Dios, que te disteis. Para 50 en un momento, ¿eh? Literal. Venga, 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 venga. Están aquí, les acabo de repasar aquí. Voy a escanear. Escaneo. Localizaos. Vale. Con la calma, ¿eh? Vale, espérate porque me acaban de reventar. Me coloco una batería de escudo. ¡Ojo, que ha matado uno, eh! Vale. Joder, ni una. Soy malísimo, tú. Vale, está debidísimo. Vale, la he matado. ¡Le matado! ¡Buenísima! ¡Buenísima! La que le he pegado, ¿no? ¡Buenísima! Dios, chaval, la que le he pegado. Pero oye, la metalladora esta no me ha molado nada, ¿eh? A mí tampoco es muy... No sé, tío. Muy inestable, muy inestable. Sí, sí, sí. ¡Qué buena! Sí, señal. Vamos a hacer una más, ¿no? Ahí está. Hombre, por supuesto. ¿Sí cuánto llevamos de vídeo? Nada. Vamos, 15 minutitos. La primera partida ha sido... Es verdad, sí. La primera partida ha sido malísima. Ha sido... ¡La mierda! Ha sido de llegar y pegarle con el rifle de cargas ahí. ¡Piu, piu! ¿Sabes? Ya ves. Vale, pues venga. Siguiente partida a ver si no hay cortes y lo puedo subir mucho más rápido. Así a tope. Sí, así no hay que evitar. Que evitar es un asco, gente. No, sí, más que nada porque tarda un rato en exportarse y demás. Sí, es que entre... Y topa dos cortes que hay. Sin embargo, fíjate, es rápido de momento. A ver, hay veces que hay que hacer un corte porque tiras como tres minutos esperando a que te encuentre partida, ¿sabes? Entonces, pues... Claro, ahí obviamente. Eso no. Vale, ahora... Este mapa me encanta, tío. Este es bueno. Este es de los mejores, de hecho. Te toca elegir. ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? El que quieras, pero corre. Muy bien, colega. Pues mira, yo me voy a coger a este. Sí, brother. Ese es una mierda. Yo creo que ese está peor que Gibraltar, ¿eh? Escúchame, fuera de coña. Te lo digo en serio. Yo creo que ese está peor que Gibraltar. Este es peor que Gibraltar. Yo creo que es peor que Gibraltar. A mí el del gancho no me mola. Mira esto, tío, lamentable. ¡Dios! ¡Dios, el compañero! A ver, el enemigo. ¡Dios! Ojo, ¿eh? Sobre todo el de la derecha tela, ¿eh? Y el de la izquierda es que... Vale, vale. ¿Qué nos cogemos? Nos cogemos... No, ese es de ráfagas, no. El VK-47. ¿Y eso qué? No tengo ni idea, por eso te lo digo. ¿Dónde está? Eh, mira, este es un fusil de asalto pesado. Es en rifles de asalto y ametradoras ligeras. El VK-47 Flatline. Y la pistolita. Venga, de una. Oye, pues tiene un... Tiene mala pinta. Sí, sí, no tiene mala pinta, ¿eh? Sí, tío, me encanta el rematar a la pipa, ¿ves? O sea, en todos mis vídeos puedes ver que siempre la tengo, tío. Es que... Pero es que la pipa mola más. Me parece una locura la pipa, tío. Ah, que no puedo subir tanto. Vuelve a la batalla. Eso me pasa con la... Con la Valkyria. He visto uno por allí. Que me pasa cuando... Están a tomar por culo. Y te dice, vuelve a la batalla. Sí. Estoy viendo algunos por allí. Vale, uno para el suelo. Uno para el suelo. Eliminado. Buenísima. Pero le mato para no dejar testigos. Buenísima. Vale, está el otro ahí. Le queda nada. Lo mata. ¡Vamos a llorar! ¡Qué buena! Oye, ¿esta arma es buenísima o qué? Esta arma es la hostia. Es muy buena, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. ¿Mejor que la carabina puede ser? Más o menos. Rifle de cargas. Rifle de cargas pillamos, venga. Rifle de cargas. Rifle de cargas. Y me voy a coger... Y una pistolita. Yo me he pillado la pistola al máximo. Yo me he cogido... ¿Cómo se dice? Una granadita de esta graciosa. Yo también tengo una granadita. Mira, un shuriken, un shuriken. Lo del rifle de cargas es lamentable, tío. Es un poco triste el rifle de cargas, sí. Es muy triste. A ver, si da revientas, pero es que... Si das uno y rematas a pipa, ¡guau, eh! Sí, sí, hace mucho daño. Te puede hacer 100 de daño fácil, ¿eh? Lo que pasa es que... Tarda en recargar, tarda en disparar, tal... Es un arma arriesgada. Sí, la verdad es que te arriesgas... Todo lo he arriesgado. ¿Nunca has pensado lo ridículo que se ve el Gibraltar cuando se pone el escudo, tío? No lo había pensado hasta ahora. Pues te puedo confirmar que se ve súper ridículo. Oye, ¿no hay nadie? ¿Están los tres ahí? ¿Te imaginas que están parados? No, no están parados. Ahí hay uno. Vale, lo he reventado. ¡Ha matado, compañero! He matado yo al otro. Y por atrás creo que hay uno, ¿eh? A ver, hijo mío. ¡Ay, se está aquí! Ya está, estaba sin jugar. Estaba quieto el perro. Estaba sin jugar. Ha dicho, ya pa' qué, si nos revientan. Ya pa' qué. Solo hará la segunda ronda. Escúchame, a pipa, a pipa. A pipa. A pipa máxima, venga. A pipa y... Y a pipa, ya está, a pipa solo. Y me pillo baterías de escudo. Venga, todas. Oye, ¿a ti nunca te ha pasado... Los láseres en los juegos tipo Call of Duty y tal... A ti los láseres a mí no me gustan nada. A mí no me mola nada, tío. Es que un láser es una puta mierda. Mira, para empezar, no dice nunca cuándo vas a darle a un enemigo o no. Es malísimo. En la vida real será todo lo bueno que quieras. Pero aquí son una basura. Esta es decoración. Pero de decoración no. No, es que está hasta para molestar. Pues sí. ¿Te imaginas que en realidad era para hacernos sentir confiados? Si en realidad el tío es el pro del eSports Champion del mundo. Y nos va a reventar el solito a los tres. Eh, pues escúchame. Eh, que se ha cogido el rifle de carga. Se ha cogido el rifle de carga. Es el mamón. Buah, y los otros dos están ahí. Viejos de puta. Ya está, fuera. Ya está, se acabó. Pobrecillo, si lo han dejado vendido a sus dos compañeros. Lo han dejado vendido a sus compañeros. Qué hijos de puta a estos compañeros. Lo han dejado vendido a sus compañeros. También te digo, eso justo no es. Justo no es, justo no es, justo no es. La verdad es que no. No es nada justo. Pero bueno, haber estudiado. Haber estudiado, efectivamente. Haberte comprado otro juego. Bueno, mira, pues, ¿cómo vamos de esto? ¿Lo dejamos aquí o una más? Como veas. Venga, una más. Venga, una más. A tope, a tope, a tope. Que solo son 21 minutos de vídeo. Normalmente dura 30 minutitos o algo así. Ha sido un vídeo guay. Vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle duro. Esta vez no quiero el Gibraltar. Lo siento mucho. ¿Por qué? Si es muy bueno. Es el mejor personaje de todos. Sí, pero es que no tengo crema para el roce de las lorzas. Lo siento. Se ha desinflado. Ay, qué bueno ha sido eso. Yo creo que me ha elegido la Valkiria, eh. Esta, escúchame. Esta la jugamos en serio, en plan a reventar. En plan a reventar. Reto de esta partida. Fulminar a todos. Pero ahora sabes lo que tocará. Gente de nivel 400. 422, sí. Y encima el mapa que no me gusta. A mí tampoco. Me hace mucha gracia este mapa. Buah. ¿Qué es eso de asistente sorpresa, tío? No tengo ni puta idea. Eso creo que es lo del pack de supervivencias que cae aleatoriamente, creo. Sí, puede ser. Mi Valkiria. Estoy enamorado. Valkiria, dale. A tope. Venga, pues yo médica de combate. Vamos a darle duro. Vamos a reventar a todos estos. Espérate que ahora se viene lo gracioso. El ver el nivel de los otros. Sí, sí, sí. Ahora nos acompaña el nivel 2. Y los otros nivel 525 platino. Si diera el Newcastle, este nivel... 49. Está bien, está bien. Esta es nuestra onda, verás. A ver el otro. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Está tan reñido, yo creo, ¿eh? Hay dos que están... Que son normalitos. Luego está el otro que es un poco más pro. Pero nada fuera de lo común, ¿vale? No es nada así en plan hostia puta. Yo creo que se puede, ¿eh? Se puede. Pues creo que me voy a coger la AK o esta 48. Esta que me gusta. La AK... La VK... No sé qué. La Flatlin. Sí. Está guapa. Más que la R99. Es que con eso no voy a hacer nada, tío. Te lo juro. No, la verdad es que es. La R99, aunque la llevo, se va para todos lados. Vale, 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 vale. Oye, oye, escúchame una cosa. ¡Toma! Me he cambiado la R99 por el rifle de repetición y la pifpa. ¿A tope? Sí, 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 literal. Qué bonita falquiria. Mira cómo vuela. ¡Hostia, están aquí! ¿Joder, ya? Sí, sí. Los veo. Me ha disparado, pero bien. No me ha dado, pero me ha disparado. Vale, le he quitado los cubitos. Vale, ¡guau! Vale. Me meto los escuditos, ¿vale? Cúbranme. ¿Hay problemas? ¿Tú crees? ¡No se matan en el aire! ¡Ayuda, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡Detrás! ¡Cuidado! ¡Guau, qué perro! ¡Vamos, compañero! ¡Oh! ¡Qué! ¡Se lo ha hecho el compañero totalmente, eh! Sí, 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 sí. Se la ha hecho el compañero totalmente, se la ha hecho. Muy buena. Muy buena, muy buena. Vale, vale. Ahora ya sí, carabina. Y afunar lo que viene siendo... Que la carabina... Y que le den por culo al Mozambique, eh, sinceramente. Yo llevo la EVA, porque es que disparas con esto, saltas, cambia rápidamente, pum, 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 y se va la mierda. Claro, pero con el... ¿Cómo se dice? Con el Mozambique es... ¡Pum! 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 Entonces, estás media hora, ¿sabes? Media hora, literalmente, para nada, eh. Efectivamente. Vale, ronda 2. Porque tampoco te quite daño. Vale. Y el cargador también es enano, eh. De 3 o 4 tiros, ya está. Eso es todo lo que da. Están allí. Ya se ha visto volar, por lo menos uno. En China está. Ya me están apuntando. Hay uno con el rifle de cargas. Me ha pegado un rifle de cargas, eh. Joder. Le he dado a uno en... ¡Eh, que uno tiene el rifle de cargas! Sí, 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 sí. ¡Qué cabrón! Cuidado que me ha reventado, eh. ¡Hala! ¡Me ha reventado! ¡Guay! Aquí le he dado el ganchi. Sí, sí, me ha afunao. Bueno, vamos a aguantar posición, porque son ellos los que tienen que venir hacia aquí, yo creo. Que sí. Bueno, depende del anillo. ¡Ah! ¡Me matan! ¡Qué cabrón de rifle cargas tú! Vale, me curo, me curo. Vale. No tengo escudo de nada, ¿me puedes prestar tú uno o algo? No tengo escudos, tío. Tengo jeringuilla. ¿Qué eres botiquín? Buah. No, no, de botiquín ya voy bien. Buah, tío. De escudos me he tenido que tomar por el mismo que te ha dado a ti. Por el del cargas, ¿a que sí? Sí, 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 sí. Vale, vienen, eh. ¡Dale, dale, dale, misil! ¡Uah! ¡Les he quitado un montón! Buenísima. Vale. Pero no veo una mierda, eh. Estamos jugando bien esta, eh. Aquí están, aquí están. Están aquí. Vale. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esta la hemos hecho genial. Yo es que me pongo... Yo no sé si te pasa a ti, tío, pero yo me pongo nervioso y fallo mazo tiros, eh, clave. Pues me pongo tenso. Me pongo tenso. ¿A ti no te pasa? Obvio. Joder, chaval. ¿A quién no? Sí, supongo. Vale, vale. Cañita. Me pido a la carabina y otra cosa más guapa todavía. El rifle de repetición. Tío, es que para disparar desde lejos, buh. Es que es la polla, eh. Pues, ¿sabes qué? Que te copio. Me copio la táctica. Te copio la táctica. Es que es verdad, el rifle de repetición está muy chulo, tío. Es muy bueno el rifle de repetición. Además, las balas las recarga de dos en dos, no sé si te has fijado. Vale, están allí. Oye, ¿tú no crees que Valkyria está chetada, tío? Por el hecho de que putamente vuela durante 20 segundos. Quizá, eh. Vuela cuando te da prácticamente la gana. Vale, le he reventado a uno con él este, eh. A mí también me han reventado. Estoy curándome porque si no... No, que digo que le he reventado. Ah, vale, vale. ¡Hortia, hortia, hortia, hortia! ¡Que me mata, que me mata! ¡Viene la... ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Ayuda! ¡Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Estoy aquí. Vale, a ver ese compañero. ¡Venga! ¡Corre! Vale, malo tiempo. ¿Qué hijoputa? Vale, está nada la puta Bangalore de mierda. Vale. Tiro piña. Me subo arriba. ¡Lo he matado! ¡Está aquí! ¡Fuera! ¡Vamos, buenísima! ¡Buenísima! Simplemente épico. Invitarme a torneos que voy ya y los ganan, hijos de puta. ¡Esta es! ¡Hostia, qué buena, ¿no? La hemos hecho genial, tío. ¡Qué buena! Sí, señor. Gesto. Para celebrarlo. Gesto. Una mierda, gesto, la verdad. Sí, la verdad es que el de la Valkyria es una mierda, el gesto. ¡Dios! Bueno, el compañero, el compañero. Se ha hecho seis. Sí, el compañero, la leche. Bueno, gente. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Que sigáis pensando que jugamos fatal todos. Literal. Y nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os hayamos sacado una sonrisa. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!